Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en la avenida Montecristo, exactamente a unas cuadras de la avenida Colosio, donde atrás de mí podemos ver una obra en construcción que no ha sido terminada, que incluso no han venido a recoger todos estos escombros que hace que la vialidad sea un poco obstaculizada. Vamos a ver las imágenes. Como vemos, pues había una cinta de precaución para todos estos automovilistas que transitan por esta zona, pero desgraciadamente las lluvias y hasta incluso el aire, pues ya las logró derribar. Vemos el montón de escombros que no han sido retirados por las personas que se dedican a esta labor. Podemos ver también un tronco que inclusive está obstaculizando a todos estos vehículos. Le pedimos a las autoridades correspondientes de vialidad y de mantenimiento en la ciudad que vengan a revisar esta zona para que las personas que vienen en sus vehículos no tengan algún percance, que inclusive pues están hasta rodeando esta parte del mantenimiento y obstaculiza frecuentemente. Yo regreso con ustedes al estudio con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, reporto para Quiero TV, Lorena Tobar.